Dice este informe que viene de Londres, México fue en 2016 el país con más asesinatos del mundo por culpa del narcotráfico. Solo nos superó Siria. Es un informe de resultados de conflictos. Los homicidios intencionados en México fueron, el año pasado, 2016, 23 mil. Solo superado por Siria, que tuvo 60 mil, que vive una guerra civil. Las circunstancias son diferentes. Las cifras reflejan peores condiciones de violencia que en Irak y Afganistán. Hoy estamos arriba de Irak y de Afganistán. Ya hacen las cuentas y dan números, ¿no? Pero esto es alarmante que México esté entre los peores de materia al respecto. A ver, con esta cantidad, México es el segundo país más letal del mundo. Detrás de México está Irak y luego Afganistán. Sí, está muy clarito. El único país que supera a México es Siria, con una guerra civil que comenzó en 2011. Y hay bombardeos indiscriminados, como decías tú, Mario. Es sorprendente que estemos con estas cifras por la cantidad de armas y por la rebatinga que existe entre los grupos del crimen organizado. Más que sorprendente, doloroso, Héctor. Porque antes ocupábamos el primer lugar en producción de plata, el tercer lugar en producción de cualquier otra cosa. Y ahora nos mencionan en el mundo como el segundo lugar de asesinatos de crímenes. Déjame agregar esta información que viene de Chilpancingo Guerrero. En lo que va del año, 122 asesinatos en Chilapa de Álvarez. Lo que convierte a Chilapa de Álvarez en uno de los más peligrosos y violentos de América Latina. Ahora, se cumplen dos años de que 500 civiles armados se apoderaron de la cabecera de Chilapa y se llevaron a 30 personas, en su mayoría indígenas nahuas. Bueno, incluso llaman a este punto, el corredor de la muerte, que va de Chilapa a Chilpancingo. 122 ultimados es una cifra más que alarmante. Estamos por encima, dicen, de Acapulco, que tiene de 120 a 140 homicidios por cada 100 mil habitantes. Venezuela, que tiene 160 homicidios por cada 100 mil. Y Chilapa, 225 por cada 100 mil. La batalla por controlar Reynosa, Tamaulipas, no ha respetado la presencia de las fuerzas federales. Todavía, ayer, un nuevo choque entre integrantes del crimen organizado y la policía dejó siete muertos. Y cuando nos explican cómo están las víctimas, son cinco delincuentes, un policía y un civil, al que le tocó por qué iba pasando por allí. Los hechos ocurrieron cuando grupos de la policía realizaban patrullajes. Y en determinado punto, tres hombres a bordo de una camioneta abrieron fuego contra uniformados. Intentaron huir, pero los agentes repelieron la agresión. En plena calle, en una refriega en que tres agresores murieron. En el lugar, por desgracia, había una persona en un puesto ambulante de tacos. A ese fue al que le llegaron también las balas. Y se convirtió en lo que hemos dado en llamar, porque un funcionario así lo dijo, ¿no? Víctima colateral. Ándale. Así que, Reynosa, en desorden. Ahora, siete víctimas más mortales. Y no tiene para cuándo detenerse esta situación. En Tabasco, un detenido, dos policías heridos y la sustracción de armas, en un ataque en Villahermosa. ¿A dónde creen que entraron a robar? Presidencia municipal. Es el colmo. La Fiscalía General del Estado. Ahí entraron. Disparando. A ver quién se les enfrenta. Y se llevaron algunas armas largas y cortas, además de cargadores. Pero es que ya no hay respeto por ninguna institución, por vigilada o por supuestamente sea como, pues, como un lugar sagrado, porque pertenece a la autoridad. Hasta ellos también son víctimas. Un comando armado en la Fiscalía de Tabasco entran y salen como Pedro por su casa y se roban todo lo que les pueda ser útil. Es el descaro total. Es la falta de orden, de garantía, de estado de derecho. Y así, pues, no se puede. Hace una referencia de nuestro país, el presidente gringo destacó que México fue el segundo país más letal del mundo el año pasado. Hace rato hablamos, ¿no?, del resultado de esta cuenta que hace un instituto de estudios estratégicos. Por supuesto, en repetidas ocasiones ha señalado que quiere erigir un muro en la frontera para mantener alejados a los narcotraficantes y miembros de pandillas y detener el flujo de drogas a su país. Pues sí, únicamente Siria, con 50 mil muertos por su guerra civil, supera las cifras de México. El mandatario resaltó en su nota el reporte compartido por Noticias en Estados Unidos. Desde el arranque de su campaña, comenzó una serie de ataques al país al calificar a los mexicanos como criminales, violadores y narcotraficantes. Es muy difícil calificar sus actuaciones tan erráticas y sus cambios de humor. Así es, pero también vemos cómo nos expone, cómo nos vuelve fácil blanco de ataques como este. El problema que nuestras autoridades no han podido enfrentar es con sus armas. Con sus armas. Los enfrentamientos que hay ahorita en Tamaulipas se están dándose cuenta que son armas nuevecitas que acababan de llegar y vienen de allá. Podemos repetir aquella frase que dijo un presidente mexicano. Que México era el trampolín de la droga, pero en Estados Unidos estaba la alberca.